Este tiempo de cuaresma nos tiene que conducir a la victoria de la misericordia sobre aquello que busca abastarnos y rebajarnos. La misericordia es el camino que Dios nos ha mostrado a lo largo de toda su existencia, especialmente en Jesús, que muere en la cruz por todos nosotros, misericordiosamente por todos, sin excepción. También nos dice el Santo Padre que es un tiempo de esperanza, porque dice Francisco, nos hemos acostumbrado a respirar un aire cargado de falta de esperanza. Y eso es cierto, especialmente nosotros los cristianos, muchas veces nos plantamos y ya no hay nada que hacer para que me voy a preocupar. Siempre, siempre el cristiano tiene que caminar en la esperanza. Nunca dejarse vencer por la tristeza, por la resignación. Es un, dice el Papa Francisco, que esa desesperanza, esa resignación es un aire sofocante de pánico y aversión. Es decir, ¿cómo vamos a entusiasmar a otros a abrazar la cruz de Cristo si nosotros estamos apesalumbrados y sin esperanza? Por eso, queridos hermanos, muchas veces nosotros también, y lo dice el Papa Francisco, tenemos la tendencia de aislarnos. Como perdemos la esperanza, queremos que ya nada tiene solución, nos aislamos. Nosotros hemos nacido en este tiempo, Dios nos ha dado la vida en este tiempo y en esta sociedad. Y esa es la sociedad, ese es el tiempo en el que nosotros tenemos que dar testimonio. Señor, Dios nos ha dado la vida en este tiempo y en este tiempo, Dios nos ha dado la vida en este tiempo. Señor, Dios nos ha dado la vida en este tiempo y en este tiempo.